La receta de hoy es un postre realmente delicioso, como es la crema tostada. Su elaboración no ofrece mucha dificultad y el resultado que obtenemos está espectacularmente bueno. Para su elaboración vamos a emplear los siguientes ingredientes. 700 mililitros de leche entera. 150 gramos de azúcar. 4 yemas. 30 gramos de maicena. Y una cáscara de limón. Ponemos una olla en el fuego y echamos 600 mililitros de leche. 100 gramos de azúcar. Y la cáscara de limón. Echamos en un cazo o bol los 100 mililitros restantes de la leche y la maicena. Removemos muy bien para que quede esta bien disuelta y no quede ningún grumo. Añadimos las yemas y mezclamos muy bien para que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. A los 5 minutos de estar hirviendo, apagamos el fuego y retiramos la cáscara de limón. Una vez que ha dejado de hervir, añadimos la mezcla de leche, yemas y maicena. Y removemos constantemente. Volvemos a ponerlo en el fuego, pero sin que llegue a hervir. Lo dejamos hasta que espese. Ya ha espesado y lo echamos en los moldes de barro. Los otros 50 gramos de azúcar los echamos por encima de la crema. Una vez espolvoreados de azúcar, encendemos el grill del horno e introducimos las cazuelas. Tras unos minutos de grill, aquí tenemos el resultado final. Esta deliciosa crema tostada. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!